Bien, el equipo está bien, estamos entrenando bien y la mejor manera de conseguir buenos resultados es entrenando bien. Y nuestro máximo rendimiento va a depender de nuestro día a día. Tengo mucha confianza en el equipo, sé que las cosas se están haciendo bien y, bueno, más allá de todo eso, mañana conseguir hacer un buen partido va a ser muy importante. Yo tengo la seguridad de que va a ser así. Sí, partido difícil, parte alta de la tabla, es un equipo que hace muy bien las cosas, muy ordenado, muy complicado de superar, pero con confianza de hacer un buen partido. Nosotros dependemos de nuestro juego, de nuestra forma de hacer las cosas y tenemos la seguridad y esa confianza de que si hacemos un buen partido podemos conseguir un buen resultado. Y eso, pues, dentro de la dificultad que tiene el partido, tenemos esa confianza en nosotros mismos. Hay que ir partido a partido. Hay que hacer un muy buen partido, hay que dar nuestro máximo rendimiento. Siempre digo lo mismo, somos capaces de ganar a cualquier rival en esta categoría y en ese sentido estoy tranquilo porque confío en la gente, sé que estamos enchufados y, bueno, hacer nuestro mejor partido, nuestra mejor versión nos llevará a estar arriba y eso es lo que vamos a buscar.